hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo espero que todos se encuentren muy bien en el cual les hablaré acerca de datos curiosos sobre el español decidí hablarles acerca de estos datos curiosos porque es el idioma que hablamos en méxico y pues a través de estos datos pues vamos a conocer mucha información acerca del idioma que hablamos y que ni siquiera imaginábamos muchas cosas sobre este idioma así que acompáñenme en mi vídeo y voy a iniciar primer dato curioso el español se habla en los seis continentes aunque muchas personas creen que el español únicamente se habla en europa y en américa no es cierto ya que este es un idioma muy extendido que se habla en los seis continentes segundo dato curioso el español cuenta con 88 mil palabras en la real academia española se encuentran recogidas nada menos que 88 mil palabras de las cuales algunas de ellas son francamente extrañas no obstante aunque puede parecernos una cifra muy alta el inglés supera estas palabras con 350 mil palabras tercer dato curioso el español es el idioma más rápido de pronunciar la rapidez de un idioma se basa en la cantidad de sílabas que un hablante medio puede pronunciar por segundo en este sentido el español es la lengua más rápida del mundo comparte el puesto con el japonés no nos hubiéramos imaginado esto que nuestro idioma fuera el más rápido de hablar cuarto dato curioso las letras que más hablamos las vocales a e y o y las consonantes l y s son las que más utilizamos los hispanohablantes en nuestra vida diaria pero la letra e es la que lidera el ranking con un 16.78 por ciento seguida de la o con un 11.96 por ciento la l con un 8.69 por ciento y la s con un 7.88 por ciento quinto dato curioso las letras ch y doble l no existen aunque muchos no lo saben las letras ch y doble l fueron eliminadas por la real academia española en 1994 malas noticias para todos aquellos que las estudiaron como parte del alfabeto ya que en la actualidad estas ya no están incluidas en el alfabeto sexto dato curioso de dónde viene la ñ la tilde de la ñ proviene de otra n que se escribía sobre la más grande en la parte superior a modo de abreviatura con el tiempo se iría aplanando hasta llegar a la forma en la que la conocemos hoy convirtiéndose en un gran elemento distintivo del español séptimo dato curioso muchas palabras contienen las cinco vocales las palabras que contienen las cinco vocales se llaman pentavocálicas y en nuestro idioma existen muchas de ellas como meticulosa educación murciélago o ayuntamiento entre muchas otras octavo dato curioso los números en español el número 5 se escribe con cinco letras algo que no se repite en ningún otro pero además el mil es un número que no contiene ni la e ni la o alguna vez te habías imaginado esto con todos estos datos curiosos que les di acerca del idioma español pues nos podemos dar cuenta de muchas cosas que no sabíamos por ejemplo que nuestro idioma es el más rápido de dónde proviene la ñ cómo se llaman las palabras que tienen las cinco vocales y que muchas veces nos habíamos preguntado qué palabras contienen las cinco vocales pues ahora sabemos algunas aunque existen otras muchas más nos pudimos dar cuenta que la ser h y el doble l ya no existen y pues para algunos pues esto está mal porque lo estudiaron como parte del alfabeto y en la actualidad estas ya no están incluidas en el alfabeto y pues con estos datos curiosos nos podemos dar cuenta de muchas cosas que no sabíamos son muy interesantes y nos llaman la atención a todos ya que nos dan mucha información que pues es importante porque el español es un idioma que hablamos lo hablamos en méxico y pues espero que les haya gustado mi vídeo y si les gustó no olviden darle me gusta y suscribirse nos vemos en el próximo vídeo con más datos curiosos que serán también muy interesantes hasta la próxima